Ya, está más torcido, puse esa cosa más torcida. Sí, listo. Gracias, la Melik. Ah, ya. Yo le dije. Yo, usted que me dijo. Que lo tenía que agarrar muy duro. Dice que usted que me dijo. Espera que lo prendimos y lo apagamos. Ya sí está llegando más rapidito, ¿no es cierto? Bueno. Bueno. Ay, esta tiene más una hermosa madre. Bueno. Ahora sí, quien no ha hecho estos diademas, por Dios. Hola, 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 hello a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Nosotras somos Hormiguitas, tienda regalos de Medellín, Colombia. Yo soy Ale. Para los nuevones, mucho gustación. Y para los viejones, sigo siendo Ale. Nada que hacer al respecto. Y detrás de cámaras está mi mamá. Mi mamá. Hola. Ya, ella ya saludó. Esa es mi mamá. Hoy vamos a trabajar for me. Así como la ven. Vea, póngale ojo al asunto. Esta diadema es una de las tantas... ¡Qué mili! Esta es una de las tantas diademas que les hemos enseñado a hacer de este año. Y tenemos más videos del año pasado. Les hemos enseñado a hacer muchas diademas. Son hermosas, son preciosas, pues. Para nuestro gusto. Entonces, vea. Para que vayan y laboren. Mañana tenemos un taller virtual de un arreglo dulcero. No tengo acá el arreglo para mostrárselos, pero hemos estado subiendo muchas fotos. Es espectacular. Ese tiene un papá noel, pero sirve para cualquier ocasión. O sea, para que se vayan preparando para San Valentín. Para leer a la mujer. Ta, 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 ta. Ese mañana vale 30 mil. El domingo 12 de diciembre tenemos un taller virtual a las 9 de la mañana que se llama Decorando Cervezas. Les vamos a enseñar diferentes opciones para decorar cerveza con diferentes materiales. Sea individual, sea la caja. No se lo pierdan. Anila de Perú se inscribe y me dijo, dale, eso es lo que yo vendo acá. Ese taller para mí va a ser genial. O sea, todos vendemos cervezas, pero véndanlas de una manera original. Mi mamá les va a enseñar. Este ya lo hemos trajinado mucho. Este tenés que mover el celular, fíjate, en celular madre. Este con globos, con cervezas, con todo. Está ya un poquito achicopalado, pero es porque lo hemos funcionado mucho. Este es uno de todos. Ahora me recibes, porfa. Muchísimas gracias. Ya vieron cómo se sacude y ahí permanece. El único que les vamos a enseñar de Navidad es este combo de renos con este moño. Miren qué belleza. Súper bacano. Miren que están en diferente altura. O sea, les vamos a enseñar muchísimos tips. Este otro que tengo acá, por ejemplo, también está en diferentes alturas. Este six pack tiene esta parte de atrás. Las cervezas están cada una marcada. O sea, les vamos a enseñar demasiadas cosas. Y así como este arreglo, les vamos a enseñar otros dos, otros tres arreglos más diferentes todos. No se lo vayan a perder este decorando cervezas. Tiene un costo de 40 mil pesos. Recuerden que estamos hablando de moneda colombiana. Los que estén por fuera de Colombia y van a pagar por medio de Paypal son dólares. Listo. Son 10 dólares este de cervezas, si no estoy mal. Y 8 dólares el otro. Algo por el estilo. Entonces son súper económicos. No se los vayan a perder. Ay, que yo no puedo estar en el taller en vivo. No se preocupen. La clase queda grabada. La clase queda guardada. Lo pueden ver después a la hora que quieran. Listo. Bueno. Yo siempre les digo que es como si fueran un en vivo porque pueden hacer preguntas. Y también se les sigue respondiendo. Entonces ya vamos a... Todo el mundo va a orar para que no se le caiga el celular que se nos volvió a zanfar la partecita. Oiga, pero le digo que es que es feliz dañando la patica esta. ¿Quién dañó la patica? Pues no fui yo. No vas a moverlo sin coger el celular. No, entonces ¿cómo hago? Agarre el... Si no agarra... Claudia, no, de abajo. Ay, esperen que me hiperventilé. Yo aquí como... Me hiper. ¿Ustedes saben que es me hiper? Ah, no. Amigos, después yo me tuerzo para que... No, yo... Vieran que yo no soy cervecera. ¿Cierto que no? Yo soy tequilera y aguardientera. Cuepucha. Ay, no, yo soy más buena, pobre. A mí me hicimos... Usted es ronera. No, usted es horrible. ¿Usted es más bien tirando alcohólica o qué? ¿No? Desde Nicaragua las amo tan bellas. Por ahí dijeron, es que tienes un chiste. Listo. Ahí va. Y yo nada, ¿qué les cuento el chiste? No, ya está. Le habré olvidado. Ni siquiera sabe. No, mi amor. Ajá. Todavía lo tengo. No habíamos... Estaba haciendo el live. Apenas volvimos ayer, ¿cierto, madre? Sí. Y pidieron, 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 pidieron de primera comunión. Entonces, Aine, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Un angelito. Un angelito. Bueno. ¿Listo? Antes de que empecemos, vamos a echar cantaleta. Escucha, pues, este mensaje, a ver qué consejo le va a dar. Dice, hola, Ani, mamá, ¿cómo estás? Sí, yo también vendo cervezas, pero me desanimo porque la gente solo quiere ver la cerveza y no el trabajo. Yo he hecho una, no tan lindas, pero eso me ha pasado, danos un consejo. Bueno, voy a explicar y vamos a ver quién le responden todas y qué le va a responder usted. ¿Les parece? Pongamos ese comentario a rondar por acá, a ver qué vamos, a qué vamos a llegar. A ver a qué vamos a llegar. Vamos. A Mili está. A Mili, ay, Mili, vuelva, me escribió al WhatsApp, yo la agrego, es que no la agregué. A mí sí no me escribió a Mili, tranquila. Y Mili, ¿y le va a pasar el número de mi mamá? ¿Cuánto me dan por el teléfono de mi mamá? Si me dan plata, les paso el contacto de mi mamá. Ese número es el mamá mío, es Nortillo el que no tiene. Ella se cree, yo no sé ya quién se cree, o sea, juega. Los de Hollywood son unos dos a los de mi mamá. El que quiera el número de mi mamá, ofrezca, platica y les paso el contacto. Oiga, vea pues. Después no me vayan a decir que les regale o que les venda el molde. Les voy a enseñar a sacar el molde. Créanme que es demasiado, demasiado, demasiado fácil. Listo. Cabecita. Recuerden, chicos, recuerden que no es por nada, pero a mí me gustan como cabezones. Pues, los muñecos, los animales, las... Oigan, no es que 100 dólares están apoyados ni por nada. Vea, ofrezca, ustedes creerán que es charlando. Pero si ustedes me escriben al WhatsApp y me muestran el paguito, yo les paso el contacto de mi mamá. Me va a hacer una platica ahí, hombre. No, la va a hacer por... ¿Qué, qué? Vamos a ver. Apenas le empiecen a escribir por ahí. Usted me dice, ¿y cuánto te dio este? ¿Y cuánto te dio este? Vamos a ver. Vamos a ver. Recibo dolarucos, pesos, lo que sea. Hasta aguinaldo. Lo cambio por regalos. O sea, estoy súper fácil. Me interesa, como yo ofrece. Dependiendo del tamaño del angelito, es el tamaño de la cabeza. Listo. Ana, cuidado, me tumbo usted el negocio si usted ya lo tiene. No vaya a poner competencia. Ana, ni siquiera me ha vuelto a decir que me extraña. Esa es otra Ana, es que nos siguen muchas Anas. Ah, ya. Bueno, entonces dependiendo del tamaño del ángel, es el tamaño de la cabeza. Cuellito. Mire, ojo, pilas con esto. Orejita. Por lo que más quieran en la vida, no lo hagan orejón. Ay, pero es que la primera comunión de mi hijo y mi hijo es un dumbito. No. Mi hijo, qué pesar, me nació medio elfo. No. Le van a hacer la orejita pequeñita. ¿Entendido? Lo único que les pido es que hagan la orejita pequeñita. Vamos a seguir. Es, amigo. Háganle el cuellito. Háganle el cuellito. Háganle el cuellito. O sea, ahí les estoy dando los tips para que no la embarren. Ahora le vamos a hacer el vestidito al ángel. De acá subo como de una manera angelical. El hombro, como cuando uno sube el hombro de modo inocente y solapado. O sea, no van a hacer hombro plano, sino hombito, 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 hombito de risa solapada. ¿Listo? Les apuesto lo que es aquí, me entendieron. Vean. Y ahora lo vamos a terminar. Hombrito solapado levantadito. Es que mi hijo es tumbito. Es que ese el hijo el problema, no el pobre ángel. De acá del cuellito, dejamos el hombrito ahí, el hombrito solapado, ahí, quieto. No lo vamos a terminar todavía. Desde acá del cuello vamos a bajar. Chiquifú, chiquifú, chiquifú. ¿Qué tan largo van a ser esta vaina? Ustedes deciden. Si ustedes quieren hacer un ángel larguirucho, un ángel enanucho, un ángel gordiflanchucho, un ángel flacucho, ya, es decisión de ustedes. Pero ahí tengo una objeción. O sea, si es grande, no le dejen la cabecita así chiquita, pues, o sea, ustedes bien inteligentes, así en la cabeza, dependiendo del cuerpo. Para que no les quede como un bombón, y ustedes me dicen que por qué le digo así. Listo. Así que combinación inocente y solapado, ah, no, nanito, es que esto aquí. Ahora que tenemos ya nuestro vestido y tenemos nuestro hombro solapado, preparado, terminamos. Entro, mire, papuerita del vestido. Brum. Acá más anchita la manga, entro, práquete. Práquete, práquete, práquete. Con un solo lado que hagan es suficiente, pero si quieren hacer los dos. No es que lo vayamos a hacer mochito, no, es que con uno se hace, si el angelito, el niño o la niña es mochito por cualquier circunstancia de la vida, hágalo completo, hágalo completo. Listo, listo, me estoy haciendo entender. Nanito, usted sabe por qué yo le digo a diciembre el mes de la inseguridad. Ay. Señor Jesús. Pues si alguien sabe por qué yo le digo a diciembre el mes de la inseguridad, me cuenta. Listo. Este viene a ser como hasta acá. Clarísimo, dicen por aquí. El pelito, ya ustedes lo peinan como quieran, aquel mío es calvo, pues no le haga, aquel mío es pelichuzudo, hágalo pelichuzudo. Que el mío es pelicrespito como el mío, yo haría, entonces el mío lo tendría que hacer pelicrespito. Ya, punticas, curvitas, punticas, bien lindo, ya tenemos el molde. Ahora vamos a trabajar, mis queridas. Están que mueren con lo del niño mochito. Pues, o sea, que el niño es tuertico. Bueno, claro que ahí sí, si el niño es tuertico, pues muy lindo hacer como un angelito pirata. Y le hacen una calavera ahí. La idea es que ustedes le den el toque hermoso, pues si no traten de señalar tanto los defectos a una situación. No, ya fuera de charla, es que ser mochito no es un defecto, son circunstancias de la vida, pero lo que digo yo es que no lo haga mochito. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Ani, ¿por qué diciembre es el mes de la inseguridad? No, yo no caigo ya más en sus redes, yo en sus trampas no caigo, o sea, dicen que al perro lo capan cuantas. No, usted ya sí. Por eso, no, yo soy la más, la que tiene más en la vida, porque vivo capaíta por usted. Pero no me puede decir, pues, ¿por qué es el mes? No. Sara, ¿por qué diciembre es el mes de la inseguridad? Sara, no caiga, no caiga, no caiga, Sara, no caiga, Sara, no caiga. Ay, necesito mi café, mis amores, porque... Sara, acá, acá, acá. Es que tuertico. Aquí. Listo, entonces. Ani, contéstame, pues. No, yo no, yo no caigo, yo no vuelvo a caer. Lo hago con los ojos cerrados. Pues si es tuertico. Bueno. Gracias, Sara. Venimos y les acabo. Ahora, si él es monito, pues no lo hagan con pelo café. Ahora, si ustedes tienen un... Si el marido de ustedes es moreno y el niño le salió mono porque es del panadero, hágalo pelín como el papá. O sea, no se pongan a inventar que ahí es donde se arman los bonches, en las reuniones familiares, en las fiestas que sale, son todos los periódicos amarillistas. Que esto, que mato, que yo no sé qué. No, 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 no. El pelito lo van a hacer un poquito más grande. Esa es la princesa, papá, si lo hacemos un cono como los de Ale. Así, 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 es sencillo. No, yo estoy ignorando a todos. Yo no sé qué es un cono, yo ya no hablo de eso. Ana, ¿cómo que usted no sabe por qué diciembre es el mes de la inseguridad? Es que porque no sabemos cómo vamos a recibir regalos. No. Es que yo sí sé y voy a añadir el chiste, le voy a añadir el chiste, le voy a añadir el chiste. Se lo voy a añadir, se lo voy a añadir, se lo voy a añadir, se lo voy a añadir. ¿Por qué es el mes de la inseguridad? Se lo voy a añadir, se lo voy a añadir. Puente, no sabe, no hay ya es bregando. Sí, sé, sí sé. Está perfectamente yo recuerdo eso. Señora, sí sé, sí sé, se lo voy a dañar, se lo voy a dañar. ¿Lo bailó? Se lo voy a dañar. ¡Eso, Tilly! A lo menudo. Bueno, no se lo voy a dañar, pues, pero sí sé. Ah, no, no, ¿cómo le parece que Ana María todavía no sabe hasta dónde se le dejó a Juana? Ay, Ana. Eso sí ya está muy, muy grande. Vea, miren esto. Ah, pensé que iba a mirar y vamos a ver dónde le voy a Juana. Hice las orejitas bajitas, o sea, para que cuando le vaya a poner el pelito, porque si lo ponen acá queda como un troll, con las orejas subidas. Tiene que ser con las orejitas abajito para que les quede más angelical. Ahora tampoco se me va a ofender Silvia, pues, porque le dije troll al pobre angelito. No conoce el ángel troll. Vamos a hacer... ¡Ay, no, silicona! Acá tengo. Es que sí tenga que hay una que la tengo sin Silvia. Sí, piriri, pipí. Ah, que está conectada, pero no tiene Silvia. Bueno, entonces le voy a pegar... A ver, dígame, pues, ¿por qué diciembre es el mes de la inseguridad? ¿Qué? Porque uno sale a comprar, yo no sé qué, y llega borracho. ¿Cómo es? Y se tiró el chiste. Definitivamente, o sea, si los cuentan ni los deja contar. Y siempre es el mes de la inseguridad porque uno sale a comprar muñuelos y llega borracho. ¿Y qué tiene que ver eso? Es inseguridad. No, no entendí, o sea, sí lo dañé y no entendí. Eso, Tilín, vamos a... Dígame, Tilín, ¿por qué es el mes de la inseguridad? Bueno, chicos, listo, entonces, ahora viene la pregunta del millón. Ay, Diana, mi tía no está, mi tía no está. Es que mi tía es... Es trabajadora. Es trabajadora, entonces mi tía no está. Entonces, ahora viene esta parte. Es que no entiendo. No, yo tampoco entiendo, la verdad yo tampoco entendí, lo único que sabemos es que llega borracha. Ella va a comprar leche, llega borracha. Ella va a comprar muñuelos, llega borracha. Ella va a abrir temprano, llega borracha. O sea, ¿por qué no está, llega borracha? No puede querer que soy alcohólica. No, pues, Claudita. Pues no tomo, casi. Pues no tomo, la verdad es que ni tomo. Oiga, la conciencia sintió como una cosa horrible y metió el casi por allá en la frase. Vean, ¿dónde está mi libelo que le tengo? ¿Cómo le parece que llegó un señor de 90 años donde el doctor? ¿Ese es otro o cómo es la cosa? Y le dijo, doctor, ¿sabe qué? ¿Cómo le parece que tengo a mi novia de 25 años embarazada? Oiga, puede ser el de 90 y la novia de 25 y la embarazada. ¡Ay, qué bonito ese cuello! Vieron, no lo hagan cuello, no lo hagan cuello, por amor a Dios, no lo hagan cuello. Y la embarazó y adiviné qué le dijo el médico. Tapo. Bueno, cuéntelo para yo preguntarles a todos. Pregúntale, pregúntale. ¿De qué color? Si las alas son blancas... Hay una canción que dice, ¿de qué color es la piel de Dios? Si las alas son blancas, hago las alas en mirellado, o el vestido en mirellado, o el vestido en azul clarito, o... Yo haría para que le resaltara más... ¿De qué color hago el vestido en mirellado? Háganle las alas... No, las alas van blancas, pero ¿qué color hago el vestido? Háganle el azulito, pues. ¿Y las alas en liso o en chiquifú? En chiquifú. ¿Seguro? Sí. ¿Entonces qué dijiste al fin? Que lo haga como quiera. ¿Sabe qué, Ana? Hágalo como quiera. Voy a subir... Voy a subir el audio que me dejó mi mamá ahora. Después de que me lo dejo, tuvo que subir y apidarme, pero no, porque ni ella entendió qué dijo. ¿Entonces qué dijeron, Azul? Sí. Listo, vamos a hacer. La presente ya que le dice el doctor al señor de 90 mil, le dice... Eso no es nada. ¿Cómo les parece, cómo le parece, mijo, que yo salí el sábado, maté a un avalí, disparándole con el dedo? Sin escopeta y sin apuntarlo. Me perdí. El señor de 90 años fue donde el médico le dijo, doctor, embarazé a mi novia de 25 años. Sí, sí, sí. Y el doctor de 90 le dice, eso no es nada de grave. Lo grave es que yo me fui a cazar un jabalí, le disparé con el dedo y ni siquiera tenía escopeta, nada, y sin apuntarle, sino que así. Y volteé y me dice... No entiendo. No puede ser. Seguramente alguien le disparó por usted, le contesta al viejito. Y volteé y le dice el médico, a ese punto quería llegar. Ah, o sea, que no era hijo de él. Ay, a la hora que hay nada. Ay, Ani. Ay, Ani. ¿Qué pedidos son como vos? Pero entendí, pero entendí. No, pero es que es mentira. Por dicho, tuve que explicarle el chiste. Ustedes por qué no me vieron, pero lo tuve que explicar con maravos. No, 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 no. Pásame un gráfico azul, por favor, madre. Yo le hago una sombrera. Un gráfico azul. O un puntapincel azul. Vean. ¿Sabes qué? Ay, es súper fácil venir a poner puntapinceles a un puntapincel azul. Ay, no, pero sí, tarde, pero llegué. A ver, vean acá, a este lado. Ajá, o los de tapa transparente son puntapincel. Hay mucho puntapincel, mi reina Mora. Vean lo que están diciendo, es que a mí me falta acá y es que yo soy muy inocente. A mí ellas son las que me dañan. Lo malo que yo sé es por ustedes y por estos videos. Eso es mejor dicho. ¿Quiere que le diga? Usted está como... Yo cuidado con lo que va a decir que yo soy hijita suya, mi amor. Usted está como el que se subió a ese árbol. ¿A cuál? Ay, no, no, no. ¿Con qué me vas a salir? Usted se subió a un árbol a comer naranjas. Sabemos. Pero el árbol era de manzanas. No entendí. No entiendo. No, no entiendo. No entiendo, pues sí, ¿pa' qué me iba a subir a...? No entiendo. Ella no es tan inocente como él la quiere. ¿Qué? ¿Qué? ¿Usted es mi mamá. Por eso la... ¡Claudia! No, pero me explica lo del árbol, por favor, y qué gracias. Que usted se subió a un árbol de manzana a comer naranjas. Pues no entiendo. Pues usted tampoco que subió a un árbol. Y me dijiste, pero... Subí las naranjas. ¿En serio me...? Ay, por si el árbol era de manzanas, ¿sabes? Así que sin entender. No, no entiendo. Si le vieran la cara... Ay, no, ya ni siquiera no está viendo la cara. Nadie le está viendo la carita, mi pobre niña. No, no entendí. Ay, no, 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 qué risa. Bueno, sigamos. Es que es que me saqué más... Es que mi mamá me maneja encerrada en una piecita. Y no me deja tener... Y no me deja tener contacto con la sociedad. A usted no le sobra, a usted dueña de él. Eso sí. Usted es la dueña y ama del mundo. Ay, María, ojalá, hombre. Es que come fruta en el árbol. Todas las tienen menos ella. No, qué cosa tan... Ay, ¿y para qué iba a llevar yo una naranja y me iba a montar en un árbol de manzana a comérmelo? O sea, a mí no se está subiendo. No, no entiendo. Es que no entiendo. La siga mejor haciendo el angelito. No, no entiendo. No, yo no puedo creer. No, no entiendo. Ay, hombre. Bueno, vamos a hacerle las manitos. No se compliquen. Hay unas que se van con naranjas a comer manzana en un árbol. Hay otras que hacen dedos. Yo hago un circulito partido a la mitad. Vea, por ahí. ¿Te sale más eso, muchachos? No, es que a mí no me sacan, a mí no me sacan, a mí no me dejan salir. Yo vivo encerrada. Ay, qué risa, tan risa. Vean. Vieron puesto el proceso, cómo lo están haciendo hermoso. No sabes ya cómo disimular la burla, el bullying, todo lo que me ha hecho. No se pierdan, pues, el proceso. No, varias partes no se están haciendo desde El Salvador, desde Ecuador. Es que va a la más suavecito. Bueno, ha sido más fácil. Madre, pásame otro azul, porque este tiene la punta ya muy viejita y necesito uno con la punta más. ¿Y si vos estás como neciecita? Sí, es que... Así son las hijas. Así son las hijas, pero necesito uno nuevo, mi amor. Bueno. Chicos, entonces, vamos... Ya sabemos que el fuerte de Ani es el Pomi definitivamente. Yo soy demasiado inocente, es que... Mi mamá. ¿Yo qué? O sea, yo aquí pues estoy entre la borracha y la que... y la mundo. O sea, yo estoy fregada. Bueno, vamos, ahora le hacemos la carita, vamos a hacerle las alas. Con una alita que hagamos es más que suficiente. Le pueden... Esto primero es papel, ¿listo? Para que no hayan a creer que va a trazar sobre el fuego. Y segundo también. Pueden hacer el ala sencilla. Pueden hacer... ¿Y es que cuántas alas? El ala así, acá puntuda y así. ¡Oh! Y yo la voy a hacer ni así ni así. Por amor a Dios. Las alas no salen de las orejas, ni salen de la nalga. Como tirando al cuellito, o sea, la espaldita por acá metidita. Por eso le hiciste el cuellito. Entonces la saco y bajo, curvita, curvita y bajo. Esta más alargadita puede ser, estas más bajitas y juegan con la altura. ¿Qué va a pasar acá? Que le vamos a hacer estas alas... No me reyo mucho. De dos o tres capas. Acá va otra. ¡Qué risa! Acá va otra. Y... Sí, sí le voy a tirar las tres. Y tres. ¡Listo! Dicho esto... Entonces, vamos a fijarnos bien por dónde es que vamos a cortar este asunto. Porque, como me dicen, la de las mil líneas... No, pero eso es falso. No, pero eso es falso. Vamos a escribir de dónde somos. Yo soy Claudia de... ¡Colo! Ah, no, eso es Miss Universo. Que yo soy Miss Belén. Yo sí creo. La uno... La dos y la tres. Pero no las pegas sobre uno. O las uno. Ahí me dice, tranquila. Tranquila, mi amor. Calma. Muchos harían primero el ala del fondo. Esta que estoy haciendo, que es la de atrás. La harían primero a la de nuestro. Muchos harían esta ala de atrás grande. Después está arriba y todo. ¿Qué pasa? Que quedaría muy vultuda. Y consumiría mucha, mucho foamy. Yo voy a hacer este montadito. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer el foamy. Alexandra, felicitaciones. Dice que por fin terminó el primer gigante. Yo soy de Suba Choque. Están diciendo que son de Funza. Están diciendo que son de Venezuela. Ahora... A ver. Ahora, mientras nos reíamos, pusieron un comentario de que si es niña. Rosadito. Si no es Angelito, sino Angelita. Rosadito y ya. Acá no tienen que cuidar esta parte de las alas. ¿Por qué esa la que va por debajo? Porque esa la que va por debajo, miren. Pueden simplemente unir de punta a punta. Una, dos y vamos para la tercera. La de abajo, sí la tienen que cuidar. La parte de arriba, no. Ustedes han notado que ella está girando el molde cada vez que lo va a hacer. Y eso que aquí, pues, es foamy blanco por ambos lados. El próximo es cuando hace uno eso en escarchado. Ve. Seme. Entonces, vamos a hacer estas tres alitas. Oigan, son hermosas. Yo soy María Antonio de la Ceja, yo soy Juli de Guatemala, yo soy Alexandra de Cali, yo soy Jessica de Armeña. Está quedando lindo el angelito. Dice Marisa. Adriana de Guate. Acá está la de encima. Vamos a hacer la segunda. Chicos, sí se ve y se entiende lo que estoy haciendo. Pianis, usted se conoce con María Antonia. ¿Por qué no quedan de encontrarse ahí en el parquecito? Por ahí venden un hígado de lo que es bueno. ¿Para qué coman oblea? Comen oblea, comen rollito. Nos mandan. O nos invitan. Muchísimas gracias. Dice, qué proyecto tan bello como todo lo que hacen. Me encanta aprender cada día con ustedes. Gracias. Oiga, stop. Antes de pegar esto, ya vieron la promoción que sacamos para enviar acá en Colombia. Paquetes de 100 figuras en Fomi solo por 50 mil pesos. Los pedidos solo son hasta el 18 de diciembre. O sea, esa promoción es válida para que paguen hasta el 18 de diciembre de ahí para allá. No, ya vuelven al precio normal. Entendido. Bueno, ahora le quiero hacer una sombrita a estas alitas. Que yo se la quiero hacer de tal color. ¿Qué les he dicho yo? Todos hacemos los trabajos y tenemos la creatividad diferente. Diferente. María dice que ella es de Málaga, pero yo me preguntaba. María Antonia le dice, ay, si bienes, encontrémonos. Las dos, vea. Váyanse con la camisa más común y por si no se quieren encontrar con la otra. Se dice, vámonos de blanco o de negro. Todo el mundo se dice ese color. Y si se aburren en el camino, no se encuentran. ¿Y por qué le estamos dando el consejo? En otro, en otra página vi que estaban preguntando que cómo hacían para hacer ese, que qué marcador utilizarían para hacer este... Sombra. Esta sombra. Y esto les dieron un montón de ideas. Yo decía, ay, no me muero de ganas de escribirles que... Que con lo que sea. Que con lo que sea. Y eso les... Pero les explican un montón de cosas hasta difíciles. Pero dejemos de reírnos que vean la tos que tenemos. Listo. Entonces, vamos a armar. Vengo acá con el del medio, la alita del medio. Ángela, vea. Le pongo acá arriba. Espera, mi amor, perdóname. Yo estoy un poquitico mejor. La verdad es que no he podido volver a estar en las oraciones porque se enfermó mucho mi mamá. Mucho, mucho, mucho. Y hemos estado entonces... La tenemos en hospital, en casa. Entonces, se nos ha complicado mucho las... La vida. Sí. Hemos estado enredaditas más bien. Enredaditas, lloroncitas, aburridoncitas, peleadorcitas, sin saber cita, enita y sea malo, sin saber nadita, que vamos a hacer cita. Y necesitando oracioncita, como hoy. Bueno. ¿Qué se me hizo este muchacho? Pobre muchacho, pobre muchacho. Vámonos. La gente pregunta. ¿Cómo vamos? Ahora, vea que para dónde, de acá, no, porque entonces es como si le valieran de la nuca. Vale, pero entonces de por acá abajo, o sea, no voy a decir nada. O sea, ustedes van a tirar... Miren este detalle acá. Esta parte es la que ustedes se tienen que fijar cómo van a trabajar porque esto va sobre una capa. Entonces, ¿qué pasa? Si a ustedes les da trabajo cortar pequeñito, ¿para qué se van a poner ustedes mismas a embalarse, a dejar un espacio ahí para pasar? Dos opciones. O dejan espacio suficiente para que ustedes pasen sin susto al corte o sellan la entrada para no tener que hacer ese corte. Ahí les dejo la inquietud. Listo, o sea, ustedes se tienen que anticipar al siguiente paso. Muchísimas gracias por lo que están escribiendo que nos van a tener en las oraciones. Muchas gracias. Ay, muchachas. Porque es que en la vida no es lo que uno planea, sino que la vida, ¿cierto? Ya está de una manera. Y uno hace planes y hace planes. Y vean. Listo. Ahora, entonces lo pego... Yo traía gris. Lo pego sobre azul oscuro. Ah, pero a mí me gustaría que le pusieras como otro colorcito. ¿El azul oscuro o amarillo? Ágale, pues, el azul oscuro. El azul oscuro, por favor. Y miren lo que vamos a hacer con la parte de las nubes. Cierto que está quedando lindo. Muchas gracias, chicos, por lo de orar por mi abuelita. Muchas, muchas, muchas gracias. Cuando mi mamá se empezó a perder, que no empezó a orar ni nada por la mañana. Así es que ya en el hospital, allá durmiendo con mi abuela. Pues durmiendo no, cuidando a mi abuela. Toda esa cuestión, entonces. Muy bien. Pero se ve bonito. Sí. Sí. Dianis, mande foto con el encuentro con María Antonia. ¿Listo? Pero antes de borracharse. ¿Ah, sí? ¿Después? Borrachas no. Borrachas no. María Antonia tiene la razón. María Antonia dice, es que el ser humano se planea, si Dios se ríe. Por eso siempre hay que decir, si Dios quiere. ¿Listo? Entonces. Ay, qué bonito, dicen. Miriam, ese desde Lima. Hermoso trabajo, lo haré en el pesebre, que acá lo llamamos nacimiento. Bueno, hágale pues. Que les quede bien hermoso. Har, har, har. ¿Qué? Es que quieren que diga. Mi mamá es que es muy rarita. ¿Quieren que diga? Es que la neta me escribió. La neta me escribió, es que diga. Har, har. Usted yo no quiero decir har. Har, har. Bueno, ahora. Miren pues. Tenemos el angelito. Unos dicen que le haga el ojito así cerradito. Voy a hacer acá el dibujo con este color como para que se vea. Listo. Unos dicen que le haga el ojito así cerradito, naricita y boquita. Falta hacerle los cachetes que ya se los vamos a hacer. Otra opción también es hacer negrito, todo negrito y dejarle el brillito en blanco. Se ve muy lindo. O hincapio oscuro y dejarle el brillito. Mi mamá está muy feliz ayudando, entonces nos va a pasar un marcado. Un pincel rosa. ¿Ese es serio? Sí. Madre, léame el nombre de la que puso su trabajo, es hermoso, si es berraca, ya. No, lo quiero leer. Me rehúso. Yo lo sé leer, pero me rehúso. Me rehúso a leerlo. Vea, y se basará en bombas de fuego, no. Y no sé cuál de las dos. Amigos. Estamos fallando en nuestra misión de traer el marcador. Ese, 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 si quiere ese, si quiere ese. Y un punta pincel, y un sharpie negro. Ay, qué dicho. ¿Los hago cerrados o ojo abierto? Vea, luz apareció por ahí. Luz, ¿estás viva? Cerrado o ojo abierto, cerrado o ojo abierto. Buena. Cerrado o ojo abierto. Hola, ¿cómo estás? Hola. Bueno, entonces empiezo a hacer un circulito. Ustedes ahí definen qué tan circulón. Hola. 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 ¿Y dónde dejó la novia? Ay, voy a llorar. Que llore. Que le estoy preguntando a un cliente por la novia y dijo, ah, cuente el chiao. No, espere, no puedo. No, en live, no, no. Es que... No, pero esa historia no puede quedar así. Yo todo tengo que saberlo. Todos dicen que con los ojos abiertos. Abiertos. Por ahí otro dice que con los ojos cerrados, se llama. Lo más lindo de la vida es ponerlos a ustedes de acuerdo. ¿En serio me vas a dejar sin contarme? Como te vas a contar en un live. Pero ellos no te conocen. Pero si bien es live la gente que sí quema. ¿Y qué van a saber? ¿Qué sos vos? Terminamos las dos metas. Dos. Pero si ustedes, yo me los imaginaba ya casados y con las crías por ahí. No, corra, no, corra. Yo también. No, eso vuelve. Deje de ser negativo, deje de ser negativo. Dos meses, vuelven, vuelven. Ah, son dos, ¿dónde está? Eso le trae al niño o yo. De pronto el niño o yo le trae. Hay que rajar, hay que rajar del asunto. Pero ese como no viene, ese viene con un brownie y rajamos. ¿Cómo así? Ustedes tienen que ir al local allá. ¡Eh! ¡Chao! ¿Cómo les parece acá el chisme a toda hora? Hay que cuente que nosotros no le decimos a nadie. Ay, madre, ¿y me pasas un micropunta negro? ¡Chao! Bueno, entonces, que cerrado, que abiertos, que hable quien que... Isabel, muchas gracias por el mensaje que escribiste ahorita, muy lindo. Gracias. Que abierto, cerrado, está haciendo guiño. Güey, madre, se lo hubiera hecho cerrado porque este no tiene blanquito, sino pielcita y no puedo poderme ponerle blanquito. Culpa de ustedes, todos los que dijeron abierto. Pero hay un Dios. Ustedes no son así con los clientes, chismosos y preguntones. Nosotros somos averiguadoras, ave maria, pero no se alcanza ni a imaginar qué tanto. Nos la vemos la vida a todos. Esa es la mona por allá acabando arriba con todo. Bueno, mis amores. Es que me cae usted metiendo el dedo en la llaga. Si es que tiene que ser, eso vuelve. Ella es muy querida también. ¿Sí o no? Sí, los dos son. Hacen una pareja muy bonita. Muy bonita. Nosotros acá unimos, separamos. Casamos. Casamos. ¿Al orden? Lo que necesitan aquí. ¿Al orden? Bueno. Pero quedó bonito. Pásenme, pues. Voy a pegar este ángel en... Ah, bueno, espere. Lo voy a pegar en una caja para que vean cómo lo voy a usar yo. Ustedes, por ejemplo, se lo imaginan en un centro de mesa. Voy a ponerle primero la nube. ¿Cómo vamos? Anita, creo que también ayer pidió un servilletero navideño. Ustedes, muy juiciosos, van a sacar el molde, pues los que necesiten. En una hoja. Pero resulta que yo, por cuestiones de tiempo, lo voy a sacar acá directamente. ¿Listo? Entonces, este es como el límite que yo voy a poner a mi nube. ¿Entendido? ¿Entendido? Y vamos a hacer esta parte. Entonces, vamos a cortar este asunto. Ella siempre corta por donde traza. ¿No han notado? Mira. Lo tracé como para que viera. Ay, me desespero trazando así. Ay, Dios. Dice, beautiful, hermoso. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Ah, no, oigan a esta. Es que ande haciendo un guiño y enviando un beso. No, y espere y ver, le lo pongo a hablar. ¿Dónde está la varita? Espere y ver, denme un segundo. Y vuela. Tengo el ala. Ve, tengo la nube. Por fastidiosa. Tiene ala, ole. Bueno, entonces tengo la nube. Entonces, voy a hacer el límite. Va a ser como acá y acá. Se estarán preguntando. Ay, huevipucha, era para este lado. Ya me va a quedar eso y por culpa de ustedes. Eso lo ponemos corazoncito. Ya sabe, todo el mundo ya sabe cómo tapa, cómo se corrige. Póngale un corazón a eso, mi amor. El límite es este. Entonces, ¿listos? Listo. Con mucho cuidado. El límite no es el cielo. El límite está en tu mente. Entonces, tengo esta vaina. Para que te. Y llego y hago esto. Si no me hacen... Oh, después de esto no les vuelvo a hablar. Oyo, Tilín. Y ya, entonces, periós. Fabiaba, pero no, que sea sentido, pues, y sincero. Wow, wow, wow. Y vamos a asegurar acá. Entonces, es como si estuviera metido en la nubecita. ¿Qué, qué, qué, qué? Yo, coña, que lo veo con el alenteo. Cuidado del ángel volador. De a mí. Ah, ¿cómo que mí? Ah, ¿qué pasó, Mili? ¿Y qué filosofa? ¿Filosofa? Filosofa. Oiga, es Sutilín. No, no, es que no hay respeto. Yo, ¿cuándo les he irrespetado? Nadie responde. Entonces, acá sí tengo. El Fomi Mirellado con Doña Mirella. Y vamos a hacerle más nubecitas. Mañana, taller del arreglo dulcero, vale 30 mil pesos. Mañana, 10 de diciembre, 4 de la tarde. El domingo, 12 de diciembre, 9 de la mañana, decorando cervezas. Recuerden que sacamos una promoción súper, súper, súper bacana. Hasta el 18 de diciembre, el paquete de 100 figuras navegadas. Navideñas por 50 mil, perdón. 100 figuras en Fomi, perdón, lo de navideñas, perdón, por 50 mil pesos. ¿Listo? ¿Cómo pensando? No. ¿Qué yo deseo? No, no. No, no. No, espero que lo hago, lo hago. ¿Y cómo te sentiste? Rara. Está mareadita. Eso no es normal. Está mareadita. Sí, ya. Sí. Bueno, entonces. Es que a alguien, mamá, claro, a ustedes solo les falta la varita para hacer as... Ey, 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 un momentico. Yo tengo la varita. No, yo vara no tengo. ¿Cómo así que usted tiene vara? Pues, sí. Yo tengo la varita mágica. Ay, ¿en serio? ¿En serio? ¿Por qué no sabía? Tengo una varita más. Tengo otra cosa para meter la varita. Otra varita, pero... Claudia, ordinaria. Entonces. Oigan, pues. Tengo acá la caja. Gracias. Tengo una caja común y silvestre. Y meten el ángel ahí ya. Entonces ya. Se acabó el fin de esta misión. Entonces. Miren cómo está esta vaina. Ojo. Ustedes saben cómo somos de fregadas para que los trabajos queden pulidos. No vayan a entregar un trabajo con esto así en la parte de atrás. O sea. Tienen que ponerle fondo si se va a ver. Si yo, por ejemplo. Si yo fuera a pegar esto. Acá en la tapa. Pues eso no se va a ver de ninguna manera. Y no importa. Pero como yo no lo voy a poner ahí. Sino que yo lo voy a poner acá. Voy a tener que hacerle una parte de atrás. ¿De qué color se la hago amarillita? Ani tira la para arriba. La angelita. No, pues es que yo no hago magia. Es que no era para saber si volaba. Es que dicen que esa preciosura solo le falta volar. Claudia Madure. No, es que también. Es que, ay, no. Es que usted, ¿por qué es con su mamá? Ay, es que su mamá y doña Claudia. Doña Claudia es una ángela. Ay, ñ ñ ñ ñ. No, no la conoce. No la conoce. O sea, no, no entiende lo que es mi vida. Ya, fue un momento pequeño que tuve ahí de éxtasis. Pero ya volví, volví. No, y lo tiré como cuatro veces. No lo veía en ella, pero. Pero hasta qué le pasa. En fin. Yo las dejaré a todas que sigan engañaditas, engañaditas. Con el ángel acá presente. Ay, qué risa. Bueno. Bueno, entonces, taller mañana, taller el domingo. Y recuerden que tenemos una súper promoción de figuras en foamy. Que solo va hasta el 18. Y recuerden que tenemos un montón de talleres disponibles. Muchísimos de todo lo que necesiten. Y el que no la conozca, que la compre. Y recuerden que estoy vendiendo el número de celular de mi mamá. Quien quiera conversar con ella. Tener unas largas conversaciones. Pero por ahí ya tiene escribido. El problema no es que le den el problema. El problema es que ella conteste. Ella les conteste. Vea, y hagamos una cosa. Yo les vendo el número. Y se los vendo con garantía de que tiene que responderles. ¿Cómo me ven? Les tiene que responder. Uno tiene ni lo que morir. Tiene. Vamos a ver. Páganme para que vea si respondió o no. Entonces, ojo pues acá. Que esto no quede abajo así el ángel chorreado. Tiene que quedar altico. O sea, tiene que quedar acá, levantadito. ¿Listo? ¿De dónde lo van a pegar? Solo de la... Fashion. ¿Listo? ¿Está diciendo que está hermoso? Está hermoso. ¿Cómo que, nanita? A ver, yo le doy la solución. No, ustedes me dicen. Ah, le tengo tanto por el número. Hágale, mi amor. ¿Tengo tanto? No, eso ya es muy poquito. Con eso no me alcanza ni para el fresquito. Tengo tanto, así. Con eso voy y le compro una cosita. Y así. Y entonces... Y entonces... Pero quedó lindo. Lindo, lindo, lindo. Entonces ya lo que van a hacer es que en la tapa le pueden poner... En la tapa le pueden poner el nombre. O si ustedes quieren hacer ahí el baulito para que le echen la lluvia de sobre. Es mi primera comunión. Pues, o sea, pueden escribir algo bien hermoso. Les recordamos que tenemos un taller virtual de Lettery espectacular, por si quieren anotarse. Y también, ya les di la idea y vuelvo y se la repito. Nanita, y yo tengo 5 mil para no dárselo. Yo por 2 mil tampoco. Y yo algo tan poquitito. Es que... ¿Qué estaba yo diciendo? Es que no me interrumpen. Es que estamos... ¡Ay! ¡Muchachas! Pásenme fomí dorado. ¡Urgente! Y nadie me había dicho. ¿Qué pasó? Laureola, mi amor. Si por eso es que no volaba. Ah, ya entendí. Ahora sí va a volar. Ahora sí va a volar este y fue, madre. No, yo tengo acá. ¿No está acá? ¿Usted lo sube? Ah, solo pues. Un millón de dólares. No, por un millón hasta le la presto una semana a ella. Directamente. Ah, ya. Ah, ya también me están prestando. Por un millón una semanita. Ah. Bueno, madre. Organícelo el celular. ¿Y no la hace laure? Sí, pero es que esas se las hacemos aquí fácil. Vean pues, para hacerle la aure, simplemente vamos a hacer un rectángulo. ¿Quién es? Es que la corona. ¿Cuál? ¡Ah! Tienes que agarrar el celular, madre, porque si no, en serio no funciona. Entonces van a Calculation. Y un Rectangulation. Le hacemos un Ovalation. ¿Qué tal mi inglés? ¡Ay! ¿Qué pasó? Que me salió una cosa ahí rarísima. Y... Le hacemos el Wacation. Lo apuñala... Apuñala y echemos... Verónica, deje mensaje por... Por el interno de hormiguitas, que yo soy la que contesto. Me demoro, pero contesto. Y listo el pollo. Si quieren lo pueden dejar así, aunque también quedaría muy lindo con otra rebasecita blanca. Pero a ver, madre, ahí cómo se ve. ¿Le hago así o le pongo blanquito por debajo? Póngale el blanquito para que quede con... Más resaltadation. Sí. Con calidad. Con calidad. Le dejamos acá el foundation. Es que luego paso por él. ¿Por quién? Por mí. Ay, juve madre. ¿Qué hora es? Ay, yo no sé. Tengo que ir por el niño. No, además que ya lo regalaron a otra familia. ¿Qué hora es? Son las cinco y cuatro, muchachos. Muchachos. Mi hijo salió hace quince minutos. Chao. Me fui por él. Cristo. Que mi hijo lo tengan guardado. Que no lo hayan regalado. No es cierto que sí. No es cierto que sí. Sí quedó más lindation con esta parte de blanquation, ¿sí o no? Pero yo lo pongo así. ¿Qué es esto? Un ángel. Lindo. Lindo, 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 lindo. Me encantó. Niña, se les quiere mucho. Hay que ir por el niño. Mi niño salió hace quince minutos. Chao. Me tengo que ir corriendo por él. I love you. Bye, bye. Taller mañana. Taller el... Chao. Chao. Entran a la página para que vean toda la información. Y la promoción. Chao.